Bueno, te voy a enseñar un poquito mi clase Te subiste La siguiente aula, bueno Va, 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 si para Pues ayer estuve llorando No comienzo siempre el puesto Pero vamos a ver si es un papi no I buy it be nice de momento de escribir Como que piensan que los otros Están más no todos Semana martes Hoy os llevamos al cole, hoy sí Hoy sí Es que los lunes Los lunes son muy cansados, o sea que sí, Dalas Pero hoy sí os venís Nos enseñamos la clase Que el cole es nuevo además Tarjeta No hay taquillas Oh, es verdad La clase, saben que va a ganar el premio La clase más guapa del cole ¿Hasta dónde llegan los límites de dejar cosas abiertas? No, pero iba a cerrar ahora ¿Listos? Ahora se cae con sus movidas Juguetes, comida De todo Vale Y aquí Un indigente que llevamos al cole Mentira ¿Te subiste? Sí, en Tauro Nosotros no, que era muy caro Y es que era gratis Porque era shopping Y estaba todo pagando Buenos días Queridos amigos No, ya os salgo Estamos aquí Siete y diez de la mañana Los niños entran siete y media Y entonces os cuento un poco Vale Esta es mi clase, ¿no? Que yo creo que ya os la enseñé No lo sé Ahí había unas banderillas que se cayeron ¿Sabes que se me cayeron? ¿En serio? Sí, las banderillas Tengo que volver a colocar Que estaban muy chulis Ahí va a ir Be Nice De momento es Be Nuts Que no está mal Biblioteca por ahí Ahora os hago, ¿sabes? Como un mental Pero vaya, para contaros Este año yo tengo self-content Que quiere decir que doy todo Entonces desde las siete y media Que llegan los niños Va, va, va Y para Entonces por eso este año Pues no puedo grabar tanto Luego cuento este horario Luego os cuento mi horario Ah, pero es que ya a las nueve Tengo reunión con Mr. Williams ¿En serio? Sí Y tú también Yo Lo dijo Sergio ayer ¿De qué? Bueno, total no sé Y ahora tengo aquí a Javi Por favor, podéis admirar Donde está el carrito El carrito tan guapo Alcoiris Que robé ¿Sabes que hay uno arriba extra? Lo que me costó robarlo Y nada, ahí tenemos a Javi Preparando lo que vamos a hacer hoy Y yo me voy a poner ahora mismo Porque ayer no lo preparé Porque estuvimos viendo Una peli con Sergio en casa Muchas cosas están pasando Tengo que empezar a grabar vlogs Más diariamente Porque me gusta compartir las cosas Pero voy a preparar Por cierto Ojo a la agenda tan guapa Que me compré En una tienda de aquí Que los que estáis en Estados Unidos Lo conoceréis Que de la mía se llama Michael's Y es que es guapa A más no poder Bueno y aquí tengo pues Todo lo que voy a hacer Esta semana Acaba de pasar una cosa emocionante Esto es América Javi, dilo, dilo ¿Tienes que hacer? Bueno, acaba de venir Mi compañera de bilingüe de segundo Y la pobre Acaba de traer galletas Porque hizo una pregunta El otro día Y entonces tenemos un mitin ahora Para resolver esa pregunta Pero vamos Que el problema no era la pregunta Sino la respuesta Que no nos salen dar respuesta Entonces por eso hacemos el mitin Y dice Lo siento Es que por mi culpa Tenéis un mitin Digo ¿Estamos tontos? ¿En serio? Lo mejor de todo Es que hoy venía quejándome En el coche Diciendo Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Y diciendo Ojalá algún niño me traiga comida Ya sabéis que a año pasado Me traían chuches Pero yo también les compro cosas Mirad ese bote De pretzels Total Y justo pasa eso Karma amigos Karma Es que es el destino Pedir las cosas Que llegan Vale Y os cuento un poco Mi horario Como dijo Javi Que os contase Mi horario es Entran a las 7 y media A las 9 van a especial ¿Cómo? Porque es que no me ha quedado tiempo A las 9.50 Vienen de especial Son y 45 Y luego 11 y media se van a comer 12 menos 10 salimos al recreo 12 y 5 o así Volvemos Y del tirón Hasta las 3 y cuarto Locura Estoy en segundo Y a la hora de comer Hablamos Y aquí me vais comiendo otra vez Que parece El mismo momento Pero no Son ya las 12 Menos 20 Y me quedan 10 minutos Para comer Porque ya se me pasó Parte de De la hora de la comida Pero os quería enseñar Que creo que Javi grabó Como hacía las hamburguesitas Estas de verdura Mirad Bueno no sé si se ven Esta es media Porque la otra media Ya me la comí Y esa es una entera Y oye Están Y mira que llevan coliflor Y de todo Muy muy buenas Bueno estoy reventada No sé dónde poneros Aquí Pero no me veis Eso que Estoy Reventadísima No puedo más Con la vida ¿Y cesto para los papás? Nombre del niño Nombre del papá Teléfono Cumpleaños del niño Cosas que les gustan al niño Aunque quieran contarme En plan pues Es muy tímido O pues Sabéis cosas así ¿Y qué más? Ah y en cuanto a descuentos A ver dónde los dejé Como que piensan que los profes Compramos muy poco Que es bastante verdad Cobran poco En relación con lo que se puede cobrar Pero en relación con España Está muy bien Bueno total Que como para aquí es poco Dan millones de descuentos a profes Entonces nos han dado De papayons Un descuento Aunque no sé de cuánto es Pero vamos Te metes ahí y tal Y ahí te dan el descuento Está haciendo un poco caos Estas primeras semanas Porque Es mucho Es mucho Y están un poco además No sé Hay que enseñarles rutinas Pues del día a día Tal Entonces bueno Me hace gracia Porque estoy comiendo A las 12 menos cuarto Pescado Y sin preocupación Me comería ahora cualquier cosa Encima no puedo ir al baño Nos estamos grabando mucho Pero es que estamos reventados Yo no sé La primera semana de cole Pues ya tuve más primeras semanas de cole Es nuestra primera Segunda semana de cole Pero es que estamos reventados El por qué no sé Cuéntame si Dalas Martes Miércoles ¿Te sentó mal el pollo? Sí Pues hiciste un pollo muy rico Ayer vino Coquito Yo voy a jugar a fútbol Sí Y Sergio y Paloma Venían a ver una serie Y claro Nos estamos acostando tardísimo Que si Dalas I know Mamas Y ahora pues aquí Haciendo No sé cómo estará Pero Looking good Vamos a ver cómo está Incluso en la ¿Sabes? Que se ve en la pantalla Buena pinta esto Esta cruciencito Recién salido del fryer Los hizo San el domingo O el lunes No, el domingo Es un experimento Es un experimento Porque son como los de Starbucks ¿Los probamos en directo o qué? Sal los congeló Cocineros congeló Vamos a ver si están buenos Lo vi por TikTok Como todo Todo es por el tiki-toki Está muy frío por dentro Estamos calentándolo un poco más Pero No da tiempo No da tiempo Nos tenemos que ir La orden de Starbucks Para tarde Nos ha fallado la idea Hay que ponerlo un poco antes Aprendemos para la siguiente Y me compré unos sketches No puedo I know No son tan bonitos Pero bueno Son cómodos Entonces eso es vivir en depresión Se calentó y está bueno Ahora sí Aquí tenemos a Sergio No puedo abrir los ojos No puede Es muy pronto en este país Y las lentillas No saben Que no te engañas El PPV no es fácil No No está apagado No está apagado Aunque algunos digan Que ya pagan bastante Es verdad Bueno es bueno Te voy a enseñar un poquito Mi clase Que yo también la decoré A ver No tan guay como la de Sam Pero invertí Una décima parte de tiempo De lo que he invertido O sea que No está mal Tampoco está increíble Vamos a ir por zonitas Os voy contando Aquí tenemos una mesa Para los small group En teoría cuando haces actividades Con cuatro o cinco niños Tú te sientas ahí Y los niños por aquí Ahí la pared del data Que es como las notas Que van sacando Cada niño tiene un objetivo Entonces vamos a hacer Unas pegatinas Con su cabeza Y la van a mover De we got it Si cumplieron el objetivo A we are close Entonces se va moviendo Para arriba o para abajo En función de los distintos test Van consiguiendo su objetivo El mud wall Que es el papel más chulo Que compré Ahí vamos a poner Vocabulario de mate Que tengo que ir imprimiendo Aquí está el social contract Que es algo que mola mucho Aquí en Estados Unidos Que haces como unas normas Con ellos al principio de curso Y las firmáis entre todos Wow work Que es como trabajo De los alumnos Que vas colgando El que esté así bastante chulo Algunas cositas Multiplication chart Muy útil Yo creo Matemáticas primaria Les mando a hacerla diario Esta es la entrada Donde tenemos que poner Lo de los learning goals Que aprenden cada día Lesson plan No se que Esta es la pantalla Que uso para dar clase Que está super bien Es como interactiva Ahí voy a ir poniendo Posteres Que vamos haciendo Relativos al contenido Que vamos tratando Ahí tengo uno hecho De place value De momento Esa es la mesa desastre Donde pongo Un poco toda la mierda Ahí tengo Los cumpleaños Que más Aquí los chavales Guardan su material Y luego tengo Una zona de chilling Para que estén aquí Tumbados Mientras hacen cositas Y más o menos Eso sería todo Eh No sé Creo que no está Super super guay Pero A mi me gusta Como quedó la clase La verdad Unas zonas así Muy bien separadas Podría haber invertido Un poco más en decoración Seguro que sí Pero Irá mejorando A lo largo del año Cuando los niños Vayan poniendo cosas Por ahí y tal Y quede todo más Familiar Más cálido Ah y os voy a enseñar La puerta Que creo que la puerta Quedó bastante guay Esta es la puerta Que se ve desde el pasillo Porque siempre la tenemos abierta Welcome to my world Mr. Fernandez Ahí estás Y esta es una de las novedades De este año Que nos mandan a hacer Que ahora el lesson objective Se llama lesson goal Y entonces está escrito Con lenguaje para el niño Para que el niño entienda muy bien Y el niño dice Pues hoy estoy aprendiendo How to compare an order Whole numbers Using symbols Success criteria Que es como los pasos Que va a dar el niño Para aprender ese lesson goal El DOL Cómo va a demostrar Demonstration of learning Cómo va a demostrar Que aprendió eso Fotos de los niños Essential questions Como preguntas Que les vas haciendo A lo largo de la semana Para comprobar que aprendieron Y el lesson plan Que es el plan de toda la semana Lunes, martes, miércoles Establecido Y en teoría puesto Como por minutos Y cosas así Vaya Que es una flipada Yo no lo pongo por minutos Pero en teoría Debería Y poco más Esa es la clase Aquí tenemos al experto En barbacoas ¿Qué nos estás preparando ahí? Nos estamos preparando Cuatro hamburguesas Dos de pollo No son ni de pollo siquiera Ni sabes Dos de pollo Dos de pollo Desperto parrilleros De esa toma Apago Y el resultado A ver, vamos a hacer unas declaraciones PPV, primeras semanas Ya llevamos un mes PPV, primer mes Define tu experiencia hasta ahora con una frase Viviendo intensamente Vale, me gustó Muy desafiante Y tanto Y tanto, la palabra Lo comienzo siempre puesto, pero va a merecer la pena Y corte Y todo va a mejor A ver, a ver, a ver Todo va a mejor Misán, ¿tú qué opinas? Pues ayer estuve llorando, o sea que Quitando eso Quitando eso, quitando lo malo bien, ¿no? Yo, exacto Que todo lo malo sea Eh, está chingudo Pero tiene patas, eh Y lo más importante es que el learning is happening ¿En mi clase? Lo más importante es que Recuerda Claro Líderes hoy Líderes tomorrow Líderes forever Y recuerda Working harder Makes you Smarter Es que no contaste que ese niño está en el troncolio, ¿no? Ya, no Let it up, let it up Oh, let it up, let it up Wee-oh Y me tomo el pasillo Wee-oh